Buenas tardes con todas y con todos. Como venía comentando, entonces, esta noche en la conferencia magistral de Enrique Antonio de los Santos, titulada Democracia y Socialismo en el Capitalismo Dependiente, va a tener como comentarista, aquí lo tenemos en el lado opuesto de la mesa a Julio Garnina. Bueno, Antonio creo que no necesita mayor recitación, es ampliamente conocido por todos nosotros, que es, que hace, ha sido uno de los grandes formuladores de aquello que hemos denominado teoría de dependencia, igualmente también uno de los grandes formuladores de lo que es la teoría del sistema mundo, y acaba de ser homenajeado en la Argentina, esto es bueno tomarlo en cuenta, en el marco del primer Congreso de Pensamiento Económico Latinoamericano, digamos, el último homenaje, de hecho, a Teotolio, para editar, dedicarnos a toda la noche a, digamos, a los homenajes, el cual ha sido, obviamente, merecido hacia su persona, ¿no? Ajá, actualmente, que si en la cátedra del FES de Inesco, ¿no?, sobre economía global y desarrollo sustentable, ¿no?, y también forma parte de la plana decente de la Universidad Estadual de la Universidad de Janeiro. Bien, en el caso de Julio, les decía, quien va a comentar la exposición de Teotolio, el doctor en Ciencias Sociales por la Universidad de Buenos Aires y el profesor de la Universidad Nacional de Rosario. Forma parte de la Fundación de Investigaciones Sociales y Políticas, el DICICI, que es un socio, ¿no?, una institución social de TECLAXO, cuyo formó parte del Comité Directivo de TECLAXO, entre el 2007 y el 2009, es director del Centro de Estudios y Formación de la Federación Judicial Argentina, integra el Consejo de Dirección del Instituto de Estudios y Formación de la CTA, de la Centro de Trabajadores Argentinos. Entonces, bueno, sin mayor preámbulo, y tratando de hablar del tiempo para hacer esto un intercambio muy fructífero entre Teotolio, Julio y ustedes, dejó incluso la palabra a Teotolio, que tiene 30 minutos para su exposición. Muchísimas gracias. Buenas noches. Estoy sorpreso con una participación tan grande porque pensaba que el partido de la competencia en Brasil sería muy fuerte, no sé, tal vez. Pero, en primer lugar, quería explicar que esa temática fue objeto de un libro con ese título, ¿no? Democracia y socialismo y capitalismo dependiente. Esa luz solamente en portugués no salió en español, si bien que ahora en la audición de las obras reunidas mías que está haciendo el Instituto de Investigaciones Económicas de la UNAM en México, hay una traducción para el español y el acceso a eso ahora en dos semanas más se va a poner en condiciones de cesar porque va a quedar básicamente digital por el momento. Entonces, este libro es interesante. Como él salió en el 90, en el momento de afirmación, del fin de la historia, ¿no? Que el capitalismo se mostraba, el régimen ideal y perfecto, ¿no? De la humanidad. Entonces, los editoriales ya habían editado, pero no creyeron que me valía la pena hacer mucha distribución porque esto de socialismo, capitalismo dependiente, esas cosas ya no existían más y estaba fuera de moda, etcétera, ¿no? A pesar de esto, el libro se agotó, ¿no? Pensé que la gente no leyó, pero realmente no hubo un interés del editorial. Esas cosas son autocensuras que hacemos nosotros, ¿no? Nosotros mismos tomamos, aceptamos incluso la manera como el capitalismo nos presenta los fenómenos y la gran prensa, ¿no? Entonces, incorporamos eso como si fueran verdades, pero la historia, la realidad es más fuerte que estas interpretaciones y todo eso, ¿no? Con el tiempo se va deshaciendo, ¿no? Esas interpretaciones, esas visiones, ¿no? Ahora, que va a salir una nueva edición en Brasil, y yo preparé un prólogo, que está en portugués, pero que tienen aquí en claxo, por lo menos la versión en portugués, haciendo un balance, ¿no? De la problemática que discutíamos en noventa, básicamente los tres grandes temas, la cuestión de la democracia, la cuestión del socialismo y la cuestión del capitalismo dependiente como marco de la problemática de la democracia y del socialismo. que era una temática para nosotros muy importante en noventa, porque estábamos saliendo de los regímenes militares y estamos asumiendo responsabilidades grandes en la creación y articulación de una sociedad, sociedad nueva con un régimen político democrático que significaba realmente un gran paso para nosotros y una lucha que fue muy dura porque la dictadura utilizaron métodos muy brutales contra nosotros. Entonces, era una gran victoria que llegamos en el caso de Brasil en 1988, llegamos a una constitución, hecha por una constituyente, que gran parte del centro político del país y de la derecha evidentemente no quería que fuera votada y fuera resultado en el proceso electoral, pero sí lo fue, conseguimos que fuera y conseguimos incluso que durante la constituyente varios sectores sociales presentasen leyes y formulaciones para esta constituyente. Entonces, realmente la cuestión democrática era para nosotros en ese momento una cuestión vital, no de nuestro día a día, no era una discusión teórica abstracta, sino que estaba incidida en un proceso muy concreto. Y eso no ocurría solo en Brasil, eso ocurría en toda América Latina. El proceso se va avanzando y como sabemos, ya después del libro, la fuerza que una liberalismo había demostrado en este momento se fue rompiendo con el abasto democrático. Y poco a poco entonces se va definiendo realmente una nueva propuesta política. y vamos a asistir en los años 2000, el surgimiento de gobiernos socialistas, centro-izquierda, varias opciones que están todas dentro del cuadro, digamos así, de cambio social y político avanzado. La reflexión que habíamos hecho entonces en este periodo, yo creo que fue muy importante, porque fue un proceso de discusión muy fuerte posteriormente y hasta hoy. Estamos en la discusión de qué es lo que estamos proponiendo y qué es lo que estamos proponiendo ahora, que estamos proponiendo en el pasado y ahora. Ahora, vuelve a la discusión, la primera organización, la cuestión democrática, ¿no? Es un tema muy interesante, muy importante. ¿Por qué? En el siglo XIX, democracia y liberalismo eran dos corrientes opuestas incluso. Los liberales que siempre fueron por el libre cambio, por las libertades públicas, el derecho del individuo de luchar para enriquecerse, para, por fin, para ser feliz a través de una eficacia económica, sobre todo, que le permitía convertirse en mente posesiva, importante, ¿no? La pose, la posesión, es un elemento muy fundamental para definir el individuo en su pleno desarrollo, ¿no? Entonces, esta gente nunca fue favorable al voto universal. Ellos admitían el voto de quién, quién tiene que votar, quién son los ciudadanos realmente, ¿no? Los ciudadanos son aquellos que tienen posse, que tienen responsabilidad, ¿no? O sea, porque tienen recursos, ¿no? Entonces, esa es la gente que vota. O sea, en algunos lugares, en algunos, se definía por los que tenían propiedades, específicamente incluso propiedades rurales, que tienen muchas referencias de tierras, etc., ¿no? Pero los propietarios no se votaban, ¿no? Después de los 16, ¿no? Han forzado para que sean los dueños de riqueza en general, no necesariamente la tierra, ¿no? Entonces, lo que vimos, el siglo XIX, un gran movimiento en ese sentido, ¿eh? Vienen del final del siglo XVIII, Estados Unidos aparece como uno de los líderes de ese movimiento, pero no se discutió claramente eso. A pesar de que todos son iguales, no son todos iguales, ¿no? Porque los que no tienen bienes, no son responsables, no pueden participar de la decisión de lo que debe hacer el Estado, el poder organizado. Pero se llega también, se acepta la idea de que unos hombres puedan poseer otros hombres y tener esclavos. La esclavitud en Estados Unidos lo va a durar después de la firmación de Estados Unidos como un gran centro, ¿no? De libertades públicas, etc. Es realmente un país que excluía, excluía muy abiertamente, ¿no? Una parte muy grande de la población, porque está sometida a la condición de esclavitud, que era mucho más violenta de que no poder votar, o sea, no tener recursos básicos, incluso de una supervivencia aceptable. Y llegamos entonces a mitad del siglo XIX, y ahí sí se... En una lucha interna, en la guerra civil tremenda, para resolver esa guerra civil, el norte, que no tenía muchos esclavos, va a eliminar a la esclavitud para destruir las tropas del sur, el sur del Estados Unidos. La guerra civil no empezó en función de la esclavitud. La guerra civil empezó en función de la cuestión histórica del mercado, ese libre mercado, que el norte estaba en contra del mercado, el sur estaba en favor del mercado, quería tener el derecho de que vendía su algodón y sus productos para Inglaterra, y quería recibir el dinero, ¿no? Y gastaba como quisiera. No, 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 yo se manté ese día muy fuerte en nuestros días, otra vez, ¿no? La libertad de comercio, ¿no? Y por eso se rebelaron en contra del norte, porque el norte quería imponer que los recursos que tenían con la exportación fueron usados de acuerdo con los intereses de un gran sector industrial que ya empezaba a desarrollar en el norte, y quería vender sus productos en el país protegiendo el país para poder... Entonces, ahí, la guerra empieza como una guerra entre los libres y el libre mercado, que es el sur, ¿no? Y una política proteccionista del norte. A pesar de que hoy día toda la gente piensa que Estados Unidos es un país librecambista, no, los dos millones de muertos fueron para imponer el proteccionismo, que viabilizó a Estados Unidos transformarse en la potencia mundial. Y más la destrucción del esclavismo, que fue una forma muy importante para el norte de tener... de sacar los soldados del sur, porque los soldados eran los esclavos, los tenientes, los capitanes, etcétera. Sí, eran blancos de la recantía, pero el que moría ahí en la frente de lucha eran los esclavos. Entonces, la eliminación de la esclavitud fue un factor muy determinante para la victoria, ¿no? Pero entonces, ¿por qué estoy llamando la atención para estas cosas? Porque parece que he perdido el tiempo, que tenía un poco de tiempo. Pero no, porque estas cosas, yo creo que muestran dos elementos muy claves. Primero, el liberalismo no entra en choque por los liberales, los libres que han visto, los que dicen que el mercado deben ser libres, que las personas deben ser libres, aceptan que sean esclavos, aceptan que sean esclavos. Más que ser, viven de una economía esclavista. Y no ven contradicciones, por lo contrario. Entonces, de otro lado, dentro de los países capitalistas de Europa, etcétera, sobre todo de Inglaterra, el movimiento obrero se va constituyendo en estos años con el desarrollo de la industria, como un movimiento muy fuerte. ¿Y cuál es la reivindicación del movimiento obrero que se desarrolla en este periodo? Como Marx ya prevía, el Cartagena no puede vivir sin la casa obrera, porque él es la que garantiza la producción, el funcionamiento de la economía, etcétera. Entonces, él crea una nueva fuerza social en su interior, necesaria para él. Sin embargo, está en contradicción en lo que se interpreta al funcionamiento de la economía, a lo que deben tener las fuerzas económicas en el proceso económico. Entonces, ¿qué pasa ahí? Los cartistas, que es un grupo muy importante, que se organiza consiguen en la mitad del siglo XIX el voto de los proletarios. ¿Por qué proletarios? Porque los trabajadores asalariados, esclavos, esclavos no, asalariados, etcétera, que tenían hijos, tenían por lo tanto una riqueza que era el que tiene una prola importante. Por eso son proletarios, ¿no? Entonces, no es el proletario que no casó, no tiene hijos, no vota. No, la gente que vota. Y ahí el liberalismo otra vez, estableciendo un límite para este sector social que ya no podía contener su participación y que había problemas mayores de la época, que no es el caso que planteaban. Entonces, en este momento, la clase trabajadora empieza a entrar en los medios de decisión, en el proceso de decisión, a través de la votación, a través del voto. Y poco a poco, también a través de la posibilidad de ser elegido, ¿no? Porque había restricciones. Una cosa es que vote el proletario, otra cosa es que se puede elegir el proletario para poder ser candidato. Pero ahora se va forzando la situación, en un momento que artista es muy fuerte y consigue esta gran conquista, ¿no? De que sea, no solo el proletario pueda votar, como también puede ser candidato, porque pertenece, entonces, a los que toman decisión, ¿no? Entonces, bien, estamos ahí, en el siglo XIX, fíjate. Es mucho tiempo atrás, parece, pero no es tanto. En la historia humanitaria es una parte muy pequeña. Es la primera vez que el voto es el instrumento principal, ¿no? De la conformación del poder, ¿no? La idea es que el poder viene de la población, y esta población tiene este... Se extiende, ¿no? La noción de los que son ciudadanos posibles. Ahora, aquí, pensemos una cosa. Cuando tenemos proletario, que tiene prole, la mujer no entra. No hace prole. La prole es el jefe de la familia, ¿no? Se está fuera de la mujer, ¿no? Y están fuera también los que son de edad, ¿no? Muy jóvenes, eso también no tienen por qué votar. No tienen responsabilidad para poder votar, ¿no? Y parece votar mucho menos, ¿no? Entonces, estamos ahí, en el habitante del siglo XIX, con ese fenómeno increíble de que se extiende la votación a partir de Inglaterra, y se va al final del siglo XIX, ya esa masa ya está votando en casi todos los países europeos. Acá en América Latina aún estamos con un proceso electoral restrito, restringido. Bueno, siglo XX, ¿no? Y ya en el final del siglo XIX, el movimiento de participación de las mujeres es muy fuerte. El que tenga derecho a votar, sobre todo, el que tenga derecho de participar en un proceso de decisión, etc. Eso, ese movimiento no va a triunfar hasta, miren, las primeras victorias, la participación de las mujeres están ahí por 1910, 1920. En algunos países de Europa, en Suiza, que es un modelo de la democracia en el mundo, la mujer sólo empezó a votar en los años 70, 80. Ahora, 1970, 50, 60 años atrás, ¿no? Entonces, la idea de democracia es una idea muy fuerte, es muy importante, ¿no? Pero la fuerza de la idea está exactamente en la lucha porque el máximo de gente puede participar en el proceso de decisión sobre su vida, ¿no? Y, bueno, y la idea de que todos, todos, ¿no? Pueden decidir sobre su vida. No se puede decir que sólo algunos pueden decidir y otros no. Claro, aún tenemos restricciones de edad, por ejemplo. Ya se bajó para 18 años. En Brasil ya se puede, con 16 años, por ejemplo. En algunos países ya se puede, etc. Esto llegamos ahora en el final del siglo XX. El comienzo de 2012, ¿no? Es que se crearon constituciones que dieron derecho de voto a las mujeres, a las personas que no tienen responsabilidad, que no tienen problemas ni nada, ¿no? Toda la gente hasta la edad, desde 6 años, ¿no? Entonces, la lucha por la democracia es una lucha fundamentalmente por el derecho de la población para decidir sobre su destino. Es el gobierno del pueblo. Demos, ¿no? Pueblo. Este, gracia al poder, ¿no? Entonces, tú tienes varias formas de poder. Ya desde los griegos ya se tenía esa relación. Entonces, ¿qué tiene que ver los liberales con la democracia? Es interesante, porque ellos no querían democracia. Ellos no querían que poder generalizar la participación de la población, ¿no? Ellos absorben la idea de que esto no se puede contener ya en el comienzo del siglo XX. Y empiezan a mezclar las dos ideas. La idea de las libertades públicas con la idea del poder. Había elementos comunes. Evidente que si tú no tienes libertades de información, no tienes libertades para organizar, etc. Es muy difícil que pueda ejercer el poder. Pero una cosa, vamos a tener claridad. Una cosa es que las dos cosas pueden combinarse y sería útil y puede ser útil. Otra cosa es que las dos cosas son las mismas. Peor. Otra cosa es que cuando se dice democracia hoy día, se está hablando no del poder de decisión del pueblo. Se está hablando de derechos de la población. Es decir, se transforman los objetivos liberales en democracia. Y la cuestión democrática queda en un segundo plano. En un segundo plano. Nosotros tenemos, por ejemplo, en este momento, estamos sufriendo una ofensiva de la derecha moderna en contra de los gobiernos más populares, ¿no? O como dijo Lourdes, nuevos tipos de líderes que vienen de abajo del sistema, consiguieron llegar a procesos de decisión, incluso como jefes de Estado, etc. Es el trabajo que se hace de guerra psicológica en contra de estas personas que vinieron de abajo y que no tienen derecho de dirigir la sociedad. Es muy fuerte. La revista Veja en Brasil, que uno lo mide desde la derecha actualmente, publica una tapa de revistas después de las elecciones pasadas, ¿no? donde está una mujer pobre, ¿no? Claramente, con características de no blanco, ¿no? Y la tapa dice, esta mujer quiere decidir los destinos de Brasil. ¿Esto? Entonces, estamos aquí con una cuestión ideológica muy seria, ¿no? Muy seria, que se trabaja muy fuertemente. Y la clase media, en general, tiende a seguir esta idea. Bueno, porque esta gente va a entrar decidiendo las cosas. Si no tienen educación, si no tienen... Además, ellos trabajan para que no tengan educación, ellos trabajan para que no tengan los medios realmente de participar más activamente y con más elementos en el proceso de decisión. Bueno, de manera que ahora, en el siglo XXI, nosotros estamos retomando, ¿no? Por lo menos, el pueblo, podemos votar, ¿no? Y viene la idea otra vez de que lo importante es que esté en el poder. Lo importante es la relación tuya con el poder. Lo importante es que tú puedas estar en el Estado y decidir. Entonces, ahí surge la cuestión de la participación, que es una cuestión que había sido partida en el siglo XIX por varias corrientes de los partidos socialistas, etc. Pero no llegaron resultados muy positivos en esa época. Pero ahora no. Ahora hay una tendencia ya muy fuerte de las fuerzas sociales de que el proceso de decisión sea un proceso que depende de la participación permanente de la gente en el proceso de decisión. Entonces, la democracia empieza a mezclarse con el proceso de organización de la gente para participar en la decisión del Estado y no solamente para elegir sus representantes. Entonces, este es un momento nuevo que estamos viviendo, ¿no? Es el día de la participación, ¿no? Y, bueno, como vimos, ¿no? El voto universal, ¿no? Y la capacidad de participar en el proceso de decisión. No se elige la gente y no se vota solamente para tener representantes. Se vota también para poder ejercer el poder directamente. Ese es el gran tema que tenemos hoy día. ¿Es posible llegar a eso en sociedades basadas en diferencias sociales tan profundas como la nuestra? Donde nosotros tenemos la mayor concentración de ingresos en el mundo, la mayor desigualdad de renta en el mundo. Ahí ya el problema se va poniendo más fuerte, ¿no? Es decir, no se trata simplemente de que tenga la posibilidad de votar. Se trata de que yo tenga las condiciones para poder realmente ejercer el gobierno. Y eso supone cambios económicos, sociales, políticos, que son en general, ¿no? Propuestos por el pensamiento social que están desde el final del siglo XIX hasta hoy, ¿no? Este propone realmente que la gente pueda tener garantizadas sus necesidades fundamentales, poder desarrollar sus capacidades, ¿no? Para poder ser parte realmente de una noción, ¿no? De ciudadano que no es una noción liberal, es una noción de ciudadano que es democrática, ¿no? Y que es también socialista. Porque la idea es que estos ciudadanos no están en condiciones, realmente, para decidir. Están evidentemente en contradicción con la evolución que el capitalismo tuvo en ese periodo tan impresionante, en el cual nosotros tenemos aún más de 30% de la población del mundo en condiciones de miseria absoluta. Lo que impide era tener participación en el poder, y evidentemente a uno que se le permita votar, que es raro, ¿no? Pero ya se puede en muchas partes, ¿no? Ya estamos caminando por una idea de que la gente tiene que votar todo, ¿no? Los analfabetas, por ejemplo, es un programa muy grande. ¿Cómo van a votar los analfabetas? No sé porque el tipo no sabe leer cómo votar, ¿no? Pero ya tenemos la votación, ¿vale? En Brasil ya en España, en Bolivia hace muchos años. Todo eso tiene que ver con estos cambios que están ocurriendo en el comienzo del siglo XXI. Porque esta masa humana está desincorporando a poseerse decisión. La razón por la cual hay una campaña cruzada en contra de la política. Los políticos son tipos que traen sus, este, los que lo les dirigen, ¿no? ¿Por qué traición no tienen los analfabetos? Porque son, no tienen condiciones de gobernar, de participar del gobierno, ¿no? Y, además, ellos son corruptos, punto. ¿No? ¿No? Ayer Lula insistió mucho en eso, ¿no? Yo quiero a ustedes, juventudes, gente nueva. Está bien que nosotros políticos ya estamos superados. Pues, entonces, ustedes en vez de simplemente criticarnos, ustedes tienen que convertirse, entonces, ustedes en políticos para dirigir nuestro país y dirigir nuestra vida, ¿no? Si no, simplemente te están engañando. Yo soy contra los tipos, entonces no sé quién son, no me interesa quién sea, no me meto en eso, ¿no? Y ellos son, por lo tanto, los dueños. Les entrego el poder. Les estoy entregando el poder, ¿no? Entonces, la cuestión democrática y la cuestión del socialismo y todas esas cuestiones empiezan a intercambiarse, interconectarse, ¿no? Por eso que yo creo que la cuestión del socialismo es muy fundamental. Nosotros no, nosotros en los movimientos socialistas latinoamericanos, tenemos una historia que nos va a contar aquí porque el tiempo no permite, pero una cosa muy importante. Nosotros tuvimos la primera experiencia socialista en América, en China, en 1958, con el proceso de la revolución cubana. Y no fue en 1958, fue en 1961, con la invasión de Cuba, ¿no? Apoyada por Estados Unidos, que Cuba se definió como socialista. Y dice, para combater a esta gente y estos enemigos que tenemos tan violentos de los cambios que están haciendo, que tenemos que tener un nuevo tipo de sociedad para poder atender las necesidades de nuestro pueblo, etc. Entonces, esto es un fenómeno. Históricamente, la idea del socialismo, claro, ella ya había tenido un gran desarrollo en el caso europeo, con la victoria de los bolsheviks en Rusia, en 1917, y tenemos, claro, luchas muy importantes en todo el siglo XX, ¿no? En todo el siglo XX. Pero aquí en América tiene la idea de un Estado socialista. ¿Qué puede ser un Estado socialista? ¿Cómo él se comporta? ¿Qué es...? Eso, los cubanos tuvieron que discutir eso, porque se propusieron hacerlo masivamente, y el pueblo cubano no fue la dirección política. Sí, tomó esa posición, pero bueno, el pueblo, el pueblo. Y han pasado por momentos muy interesantes, que no es el caso de un trámite, porque hicieron, por ejemplo, hicieron una constitución, una constitución con una participación popular fantástica, pero no solamente en el sentido de votar en una nueva constitución, o iba a ser una constitución de un grupo. No. La población cubana toda participó en el proceso de definición de la constitución de Cuba. Eso fue un movimiento muy impresionante. Hay un libro de Matajana, en que entran muchos detalles sobre este proceso, de cómo el pueblo cubano todo participó en la constitución de Cuba. Es un fenómeno muy importante, porque transformó la discusión sobre cómo gobernar en una discusión de todos, de toda la población. Asambleas en todas partes, todas partes. Millones, ¿no? Millones de propuestas de leyes hechas por los trabajadores en los varios centros de decisiones, de asambleas, etc. ¿No? Entonces, eso ya es un nuevo momento. Es muy interesante que, es decir, todo eso se presenta como una forma antidemocrática. Pero es exactamente lo que contaron. Si uno habla de democracia, está hablando exactamente de que toda la gente participe y encuentre instrumentos de participación directa en los procesos de decisión, por ejemplo, de las leyes que regulan todo el funcionamiento de esas sociedades. Entonces, realmente, tenemos ahí un punto para nuestro debate. Y, finalmente, como otro tema que quería plantear, es que esta idea del socialismo no es una idea de un régimen económico, social, que está listo, que de repente un pueblo va a ser socialista. No, no, no. Es el producto de estas luchas históricas. Ese es un proceso de transición a una sociedad superior, pero como resultado de luchas que son de luchas de, quién sabe, siglos, ¿no? Porque nosotros empezamos a ir por los militares siglos de nuevo y a organizar estas fuerzas políticas que queríamos hacer bien. Ya son 150 años, ya son 60 años, ¿no? Y estuvimos, avanzamos, somos derrotados, avanzamos, perdimos, avanzamos acá, avanzamos allá. En fin, es toda una historia de luchas, de luchas, sobre todo de luchas. Entonces, nosotros no podemos ver el socialismo como un proceso listo, sino como un gran proceso de transición en que la humanidad toda está involucrada en él, pero de manera distinta, porque, claro, el centro del sistema capitalista en el mundo que se creó y que fue el que trajo y creó esa masa humana tan grande de gente, es un fenómeno de 300 años, 300 años máximo, ¿no? Y, bueno, en pleno desarrollo, en pleno crecimiento, pero, claro, creando contradicciones que se van fortaleciendo y, a través del proceso democrático, es el principal instrumento que tenemos de confrontar, confrontar este poder que está establecido, ¿no? No estamos hablando de democracia liberal, de que todo pueda hablar, no es eso, es que todo lo puedan definir, que todos tengan poder, bla, 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 bla. Bueno, también estamos hablando entre nosotros, pero no quiere decir que vamos a poder, realmente, hacer los cambios que nos gustaría hacer, para eso tenemos que organizarnos de una actuación muy fuerte. Bueno, y me gustaría mucho continuar esa discusión, porque eso tiene implicaciones enormes, desde el punto de vista de qué es lo que definimos, realmente, como un avance económico. Nos han intentado convencer, aquí, como última cuestión, de que la humanidad camina para ser igual a los grandes centros de poder mundial. Incluso hacemos ciencias que dicen cómo que podemos ser igual a Estados Unidos, o cómo podemos ser igual a Europa, como resultado del desarrollo, la idea del desarrollo está asociada con la forma de comportamiento que tienen estas regiones del mundo, que tanto son superiores que los dominan, tanto son superiores que se impusieron sobre nosotros. Entonces, aparece como, digamos, nuestra libertación es ser igual a ellos. Y cuanto más igual a ellos somos, menos somos capaces de ser nosotros mismos. Entonces, ¿cómo podemos hablar de que vamos a civilizarnos siendo los otros? Cuando, de hecho, nosotros incluso somos representantes de procesos civilizatorios y los europeos son mucho más amplios de lo que representan. Los europeos empezaron a tener un papel en la historia en comienzos de, bueno, un poco después de Cristo, que empiezan formas políticas, etc. que hacen parte de la modernidad. Bueno, no sé, se toman los griegos antes también como referencia. Bueno, pero las civilizaciones antiguas ya son de 5 mil años atrás. Antes de existir los griegos estaban los egipcios, que era la mayor civilización de la humanidad. ya creó civilización de una ciudad africana. Porque la tierra de civilización nuestra se asoció incluso con la idea de la superioridad étnica. Entonces, como el norte de Europa se convirtió en el gran conquistador del mundo del siglo XIX para acá, con Inglaterra sobre todo, quien parece con Inglaterra es inferior. Entonces, y eso después se va para los alemanes y el fascismo toma eso nacido como una idea clave para un proceso de intento de dominación de toda la humanidad con el derecho de matar y destruir que no aparezca. Y hasta hoy, a pesar de que derrotamos al fascismo, este tipo de comportamiento aún es común. Bueno, basta ver lo que pasa, por ejemplo, en Oriente Medio, y basta ver también lo que podrá pasar aquí si nosotros no tomamos ese gran impulso que hemos tenido en el otro siglo XXI, que viene de antes, porque asume este carácter de transformación social tan profunda y política también, sino transformamos eso en un instrumento realmente de afirmación, como una nueva forma de sociedad en la cual se puede eliminar, todas esas formas de intentos de conceptos sociales mínimos, y que se han apoyado en el conjunto de la humanidad. Bueno, tengo el gran honor de comentar al maestro Teo Antonio dos Santos. Se ha hablado mucho estos días del público joven, y yo quiero decirle acá a los jóvenes que lo conocí a Teo Antonio dos Santos allá en el año 73, cuando yo era joven, pero para mí él era bibliografía. Yo lo conocí leyéndolo, y les cuento que después lo conocí personalmente, ya no éramos tan jóvenes, 25 años después, en un coloquio por el 150 aniversario del manifiesto comunista, y claro, cuando lo vi a Teo Antonio, tan joven, le pregunté, le comenté que yo había estudiado con los textos del padre. Y él me dijo, no, no es mi padre, soy yo. Así que ahí me encontré con la bibliografía, y me di cuenta que la bibliografía de cuando yo era joven era de otro joven que en ese tiempo histórico estaba reflexionando con esta complejidad que nos ha planteado ahora. Incluso les digo, usando una palabra académica, es tan jodido el maestro que me dijo, vamos, voy a hablar de un prólogo, y yo me leí el prólogo, me estudié el prólogo, y ahora viene y se larga otra conferencia. Bueno, bienvenido, bienvenido, porque de eso se trata, y eso creo es el primer comentario que quiero hacer, que va en dos sentidos, en que no hay que esperar a llegar a pintar canas para pensar. Es un aplauso para el maestro. Con escasos 30 años que Otonio publicaba y se transformó en uno de los teóricos de la dependencia. Miren, teórico de la dependencia, todavía vive de la teoría de la dependencia. Pero qué importante que es, porque el año que viene, el año que viene, se van a cumplir 100 años de que Lenin escribiera su libro sobre el imperialismo. Y digamos que hace un siglo se discutía este fenómeno nuevo del imperialismo. Y en la década del 60, Teotonio y otros jóvenes, en condiciones muy difíciles de represión, de exilio, de exilio, en eso hay una similitud con los grandes teóricos de la revolución, en condiciones de exilio decidieron pensar al imperialismo, pero no desde los países dominantes, hegemónicos, sino a pensar el imperialismo desde acá. A leer la dependencia, la contracara de la dominación. A pensar desde abajo, a pensar subversivamente. Recién decía en la sala de acá al lado, Juan Carlos Monedero, que a él le gustaba usar lo de subversivo, porque lo de subversivo es mirar desde abajo. Mirar desde los que sufren, recién Teotonio nos dijo, 30% de miseria en el mundo. Este es un mundo que produce alimentos para 12 mil millones de personas y hay casi mil millones que tienen hambre. Eso es una contradicción brutal. Y no es que los alimentos sobran, sino que los alimentos se utilizan para alimentar las máquinas, se utilizan como energía. Tenemos crisis energética, le sacamos alimentos de la boca a los hambrientos y le damos de comer a las máquinas, autos, aviones, barcos, armas, que explican el mundo contemporáneo, que Teotonio nos ha tratado de mostrar, que la coyuntura, lo que hoy estamos discutiendo, hay que mirarlo en una síntesis histórica muy larga. Se concentró primero en 150 años y estaba terminando la conferencia y el tipo se entusiasmó y empezó a hablar de 5 mil años para atrás. Y nos mostró que esta es una historia muy prolongada y que por lo tanto esta convocatoria a que los jóvenes que estamos acá, que estamos acá, primera persona del primer año, no se rían, por favor, que los jóvenes que estamos acá y las mujeres seamos los protagonistas del tema. Teotonio se metió con tres grandes temas, miren, tiro al diablo todos los papeles. Se metió con tres grandes temas. Uno que lo trabajó y lo amasó muy fuerte, que es el tema de la democracia. Y nos dio algunas intuiciones que hoy están en la discusión y que tenemos que levantar como bandera. Uno es el logro de la democracia electiva, muy bien. Y explicó Teotonio cuánto costó eso. Ahora, la bandera tiene que ser ir por la democracia participativa, pero sobre todo por la democracia comunitaria. Es decir, por la asamblea, por el derecho a participar, por el derecho a decidir, por el derecho a tener, a ejercer el poder. Fíjense que Teotonio habló del poder, de la democracia y el poder. Con lo cual, ahí hay dimensiones que tenemos que discutir. Tenemos que inventar la democracia de este tiempo. Podemos estudiar las formas de la democracia en el tiempo, pero ejercer el derecho de protagonizar la democracia. Que no haya porteros de la democracia. Que no haya quienes deciden por nosotros cuando tenemos que protagonizar y cambiar el mundo de base, como se decía en su momento. La democracia es un tema. Y Teotonio, en el texto, se mete que nos han cambiado ahora la concepción de la democracia. Y lo que sigue pesando en la democracia es el tener, es la propiedad. Cuando la democracia es el poder del pueblo para el pueblo y por el pueblo. Y ese tema está muy fuertemente planteado. Y ese es un desafío para las nuevas generaciones, y digo nuevas en el sentido de actuales generaciones. También para los que tenemos mucha edad y que estamos protagonizando esta conferencia. El segundo tema con el que se mete Teotonio, con mucha fuerza, es el del capitalismo. Porque él juega con el tema del liberalismo opuesto a democracia, libre cambio contra proteccionismo y libre cambio en la categoría esencial del capitalismo originario. Del capitalismo originario, pero el de hoy también. Tratado transpacífico, alianza del pacífico, tratados de libre comercio, tratados bilaterales de inversión, seguridad jurídica de las inversiones. El libre comercio, el libre cambio, la libre competencia que está aún antes de los clásicos, que está con los fisiócratas, dejar hacer, dejar pasar, es el programa de máxima del gran capital. Claro, claro. Al mismo tiempo que protegen sus economías. Alemania es un gran campeón de la libertad, pero protegiendo su economía. Ni hablar de Estados Unidos. Estados Unidos es el campeón del libre cambio. Pero es el campeón del proteccionismo. La Unión Europea, Estados Unidos, Japón, protegen sus economías y promueven que nosotros abramos las puertas de nuestra economía para el desarrollo de la mundialización del capitalismo. Con lo cual el tema del capitalismo es muy interesante pensarlo, porque además el capitalismo ha tenido su disciplina teórica, que es la economía política. La economía política es la disciplina del capitalismo. Y lo que aprendimos hace muchos años con Teotonio, y que Teotonio lo aprendió de Marx, es que lo que hay que hacer es la crítica de la economía política. Que hay que hacer la crítica de la economía política contemporánea. Que hay que hacer la crítica del capitalismo de esta época. Y excelentemente dicho, el capitalismo no es solo economía. El capitalismo es patriarcado. El capitalismo es discriminación. El capitalismo es racismo, exacerbado, al máximo nivel. Y con lo cual no se puede hacer crítica de la economía política. Y crítica del capitalismo solo con una dimensión de oferta y demanda. Y por eso este pensamiento integral, integrado, que nos trae Teotonio, que nos explica la lógica de funcionamiento, pero desde la historia. Hay mucha historia y hay mucha lógica. Una lógica en un momento, y un cambio de esa lógica varias veces enfatizado con la lucha popular. Y la tercera categoría que trabajó Teotonio en la presentación y en el texto que hemos leído, es el tema del socialismo. Y importante porque el prólogo que él escribió, que nosotros lo vamos a publicar, ahora, este prólogo está escrito en 1990. Habla de un libro que se publica en 1990. Todos saben lo que pasó en 1990, ¿verdad? Es el momento del derrumbe del muro de Berlín y la desarticulación de la Unión Soviética. Y en seis o siete páginas, Teotonio recorre la historia de la Revolución, desde la Comuna de París, la Revolución Rusa, la China, la Cubana, la Vietnamita, y trabaja los procesos revolucionarios de América Latina, y discute en 1990 la tesis del fin del socialismo. Y yo les aseguro, como protagonista de la historia, que si un mérito, miren, si algún logro tuvieron los políticos neoliberales, fue hacernos creer a la sociedad mundial que no era posible el socialismo. Fukuyama escribió el famoso fin de la historia. Lo que había era capitalismo y basta, se acabó, es el fin de la historia. A partir de ahora se va a construir un mundo de paz. Miremos los emigrados sirios para ver cuál es la paz. Miremos los emigrados de México para ver lo que es la paz. Miremos los emigrados de Centroamérica y el Caribe para que veamos lo que es la paz contemporánea. En 2015 estoy hablando. Los siete millones de desplazados en Colombia. Colombia, los desplazados de Colombia. ¿Cuántos? Siete millones. Siete millones de desplazados. Esa es la paz del fin de la historia. Y por lo tanto que Antonio se mete a discutir la potencia del socialismo. La potencia del socialismo como invención creativa. Y yo para no alargar el comentario, les diría que él cierra la tesis del texto convocando a la inspiración creativa del debate teórico. Lo que Fidel Castro alguna vez llamó batalla de ideas. Y piensen que Teotorio empezó la exposición y terminó la exposición diciendo lo que nos venden las clases dominantes. Las clases dominantes quieren hacernos creer que tenemos que discutir lo que ellos definen. El sendero que ellos marcan. Por eso lo mencioné que las clases dominantes se creen los porteros de la democracia. Los porteros del debate. Son los que nos marcan el sendero. Y lo que CLACSO está convocado a plantear, y eso es esta conferencia llena de jóvenes, es a una convocatoria al pensamiento crítico, a la creatividad, a la invención, a la innovación, para no quedarnos con que lo que tenemos es lo que nos merecemos. Lo que tenemos no es lo que nos merecemos. Lo que tenemos son las condiciones para que la clase dominante, un 1% de los más ricos de la población mundial, tengan la misma riqueza que el 50% de la población mundial. Lo que nos deja toda la trayectoria de Teotorio, y el escaso tiempo que le hemos dado para presentar sus ideas, a tal punto que terminó porque se le acabó el tiempo, no porque se le acabó la cuerda de lo que tenía para decir. El principal elemento de aprendizaje que tenemos es que tenemos que constituirnos en protagonistas de la historia. Y eso es interpretar el tiempo que vivimos, y convocarnos a la rebeldía, convocarnos a constituirnos en sujeto de cambio. Teotorio dijo, este es un tiempo de cambio social y cambio político. Y yo agrego que si algo hace falta en este tiempo, es cambiar el modo de vida integral. No alcanza con el cambio social y el político, hay que ir por el cambio económico, por el cambio cultural, por transformar la sociedad de base. Y en ese camino construir el programa de las transformaciones necesarias y las formas políticas, sociales, organizacionales para transformar la realidad. Yo estoy muy contento de haber comentado hoy, espero que estos comentarios amplíen los conceptos que Teotorio ha planteado, y decirles, compartir con ustedes, que la semana que viene en México, Teotorio va a recibir otro premio similar al que le dieron en Buenos Aires, y la reunión en México, Teotorio, 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 Teotorio. Muchas gracias. Gracias.